Desde hace un año y medio atrás que estamos ante la Secretaría de Deportes de la Nación haciendo una solicitud para hacer una reconversión lumínica del microestadio por distintas razones, entre ellas las económicas, las de mantenimiento, bueno, un montón de aspectos, ¿no? Y bueno, hace unos días atrás me llamaron de Nación, me comuniqué con el municipio a su vez para que nos dé una mano en todo el tema que tiene que ver institucional ante Nación porque nosotros no dejamos de ser un polideportivo de una empresa. Entonces la Secretaría de Deportes eso mira y mucho porque tiene presupuestos acotados. Cuando la Secretaría de Deportes se informa con la municipalidad de cuál es el rol realmente del polideportivo entendió que éramos un club y mucho más que eso, a pesar que no tenemos el formato institucional y que en definitiva era la forma y no el fondo de la cuestión. Por suerte prevaleció eso, el fondo de la cuestión que tenemos un rol porque nosotros prestamos, cedemos las instalaciones al Colegio 15 acá de Tortuguita a varios jardines que vienen a hacer sus campamentos pedagógicos siempre que sea el Estado se le da de manera gratuita. Entonces tenemos un rol y no solamente eso sino que tenemos un programa de becas para chicos que por un tema socioeconómico no puedan acceder al pago de las cuotas que tiene hoy por hoy el polideportivo pueden tener su actividad. Bueno, dicho esto, hace pocos días atrás nosotros habíamos presentado que el año pasado y no fue aprobado un proyecto de reconversión lumínica para el microestadio que es de tecnología LED de última generación porque fue avanzando la tecnología LED y esta es lo último que hay, digamos, ¿no? que tiene que ver con el mantenimiento propio que es casi cero, con su potencia lumínica con que se puede ir haciendo una graduación lumínica por sectores, bueno, tiene un montón de cosas. Y bueno, hace unos días atrás me llegó el mail oficial que nos aprobaron estamos hablando un antes y un después para el polideportivo en su puesta en valor porque el polideportivo hace bastante que no tiene una inversión y esta es una inversión muy importante que nos va a dar la posibilidad de que en noviembre tengamos ya el sistema de iluminación LED que para mí era un sueño, estamos hablando que con eso nuestro microestadio estaría entre los primeros del país por el formato que tiene por la calidad de infraestructura que tiene y ahora se le agrega esta iluminación LED que como beneficio directo a nosotros es que tenemos casi bajos costos de mantenimiento cuando la que teníamos hoy actualmente tenía un costo muy alto porque son de mercurio halogenado el consumo de electricidad baja en un 60% lo cual reditúa a favor de las finanzas del polideportivo, ¿sí? Así que dicho esto estamos muy contentos y bueno, todas las actividades todavía no lo saben hoy o mañana paso de información lo cual permite por ejemplo que se pueda transmitir directo en televisión ¿sí? con alta definición por el tipo de iluminación ¡Chau! ¡Gracias por ver! ¡Cама! Gracias por ver el video.